En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, séptimo día seguido de protestas. Contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra el paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad, porque tiene todo tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y sobre todo también, la gente no quiere muros ni quiere pasarelas. Aquí vemos esta monstruosidad de pasarela que sigue avanzando, las escaleras en el lado norte ya están puestas. Esto es aberrante, denigrante, indignante, es terrible, es vergonzoso. Lo que están haciendo, además, con dinero público, con dinero de todos, matar con dinero público. Esto es un cepo, esto es un cepo humano. Aquí, tened en cuenta que está construido sobre una acequia. Es decir, abajo está hueco. Por tanto, por tanto, esa pastorela es muy insegura. Lo que ya está denunciado. Lo que ya está denunciado. Aquí tenemos a la gente, otra noche más, los viaquingos y la gente cantando. No sé si va a hablar Joaquín, no lo sé. Si me entero, os lo comento. Si toco la trompeta. ¡Vamos, dimensionos y la gente cantando! ¡Vamos, dimensionos y mindos! San Juan王 ¡No lo sé,科991! ¡Vamos, dimensionos y la gente cantando! ¡Vamos, dimensionos y la gente cantando! ¡Vamos, dimensionos y la gente cantando! La gente cantando con Dios de todos, ¡Gracias! 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 197 días, eh, 197 días en contra de este muro, como siempre, la policía a cada lado de las vías, siempre, a un lado la gente, al otro lado los agentes, y siguen construyendo la pasarela, siguen construyendo el muro, no hacen caso alguno, no hacen caso alguno de la gente, ahora comentan por aquí los viequingos que van a tocar, resistiré, no hacen caso alguno de la gente, pero la gente no se rinde, la gente no se rinde, la protesta, cuanto más tiempo lleve, cuanto más tiempo lleve, más prueba, más prueba de lo salvaje, de lo salvaje, de lo inhumano, que es obligar a la gente a ser encerrada en su propio barrio, a dejarle, aparte de la familia, al otro lado del muro, a dejarle colegios, hospitales, institutos, comercios, centro de salud, el otro lado de la ciudad. Y aquí, sí, aquí estamos para contarlo diariamente, y muchas gracias por difundirlo, fundamentalmente, es importante difundir, yo cumplo una parte, pero hay que difundirlo. Saludos, Inma, Alejandro, Carmen, Ivana, Mari, Mercedes, Ana, José Luis, Gregorio, José, y tantísimas personas que estés ahí, en estos momentos, en directo. Vamos, hay que resistir, vamos, hay que resistir, vamos a resistir, vamos. Y aquí, sí, aquí, sí, aquí, 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 Resistiré Saludos a los catalanes Saludos de Carmen de Cataluña Vamos a resistir Hay que resistir Vamos Si no ganan este año Para el 2018 Para el 2018 No pararé Hasta que no se paren Y aunque la brecha Que se hará en su derramiento No pararé Porque el gran tiempo Y algún mundo Resistiré Para seguir Y aunque la brecha Sobojaré Los años de la bandera Que se hará en su derramiento Que se hará en su derramiento Que se hará en su derramiento Y aunque la brecha Resistiré 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 Andaban, andaban, andaban. Así es, resistiremos. Con Murcia se han equivocado, con Murcia se han equivocado. Y una noche más, 197. Ingma desde Alicante, otra de las protagonistas de esta revuelta de la huerta. Con Murcia se han equivocado. Eso cada día está más claro. Quien no lo tuviera claro, lo está teniendo claro. Pueden negar la evidencia, pero es que la evidencia ya dura 197 días seguidos. Rocío. Carlos, Laura, nuestros viaquingos. Buenas noches de Pilindra. Sí, mucha fuerza, mucha fuerza de Pilindra. Aquí los viaquingos hoy amenizando esta, un altranit de Yuita. Otra noche de lucha. Es que son 197 noches, son 197. Ahora ya, bueno, se está acercando el buen tiempo. La lucha va a continuar. Murcia va a resistir. Y ya puede haber más presencia, menos policial, que la gente aguanta. Pese a que están construyendo el muro, ¿eh? Desde Gamonal, Burgos, ánimo. Muchas gracias, José Luis. Todo este mensaje luego también lo van leyendo los vecinos, la vecina de aquí. Es muy importante todo mensaje de apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Alguienos. ¡Gracias! Soterramiento. ¡Muros no! Muros no en Murcia. En España en 2018. Muros no. Aquí tenemos a Juanin, con su nieto Álvaro, a Charo. Ahí está Juani, con su nieto Álvaro. Charo, su nieta Lucía, se conecta también de Imperisco, cada noche aquí Teresa, Joaquín, Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, ahí con su muleta, con Valiciente y luchando. ¡Viva! 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 Álvaro, un concejal que luego pues le filtraron unas declaraciones que hizo la gente de su partido donde demostraba la red clientelar que tiene montado el Partido Popular en Murcia para conseguir votos y después de una protesta frente a su casa, porque la marcha pasaba por ahí dijo que le habían hecho un escrache muy violento y que si lo siguiente iba a ser el tiro en la nuca va así, pero por eso la gente ha salido a la calle, a decir que basta de corruptos basta de tener aeropuertos vacíos, una autovía que acaba en un pancate limonero un helipuerto en un hospital que ni se ha podido inaugurar porque de hacerlo, de posarse un helicóptero se derrumbaría el techo del hospital y la gente dice que eso de que el tren vaya por arriba, no, estaba escrito que por abajo y ese muro no se va a hacer como están cantando ahora, no, muros no, donde están los dineritos que habían pasoterrar, como están cantando ahora, donde están estos son ya canciones que van a quedar en la historia de Murcia este folclore que a ver que nombre tiene, folclore de los corruptos, no porque comisiones, se está hablando, donde está el dinerito folclore de la dignidad también puede ser no queremos que hagan muros, caderas ni ascensor no queremos división no queremos división se puede decir se puede decir alto, claro pero de manera más amena y divertida y durante tantísimos días difícilmente difícilmente aquí las viaquingas, los viaquingos mel sectors no queremos interés casi si esto tras todas las es Gracias por ver el video. 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 La estructura de uno de ellos tiene que ir dentro de una acequia. O sea, es muy chapucero, muy chapucero. Y luego, que esos ascensores funcionen, aparte, una persona de movilidad reducida tampoco se va a subir sola el nuevo ascensor, ¿no? Hay que ver, que lo puede hacer, pero en un ascensor como este, construyendo una pasarela de manera tan chapucera, hay gente que no tiene movilidad reducida y se está negando a usar la pasarela y a usar los ascensores en el caso de que lo ponga. Así es. Debajo de todos los furgones de la policía, de la pasarela, hay varias acequias. Hay varios acequias. ¡No muros no! 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 Ya casi dos días, comenta, Sase, a la distancia... Ah, eso iba a decir yo. Digo, ¿dos días de qué? Igual me estás comentando otra cosa. Raquel, ¿desde dónde te conectas? Me lo dijiste, nos lo dijiste el otro día. Reacuérdanoslo. ¿Desde qué barrio de Barcelona? Casi doscientos días, el viernes, doscientos días. Haremos aquí algo especial. ¿Eh? Haremos algo especial. Vamos a ver qué, pero algo especial ahora. Doscientos días a la calle, ¿eh? Doscientos días. De Barcelona, sí, pero ¿de qué barrio? Bienvenido, ¿no? Bienvenido, ¿no? Observatorio. Ah, sí, es verdad, que dijiste el otro día que había una población cerca de Mollet. O sea, que había, no. Hay muchas que te conectabas desde allí. Desde San Fost, eso es, desde San Fost. Así es. Pues sí, llevamos ciento noventa y siete. Cerca doscientos, ¿eh? Ojo, cada día, ¿eh? Cada día. Ahora ya está volviendo a ser de día cuando comienza esto. Pero aquí, en la profunda noche, desde Alicante también, es importante que también vayáis diciendo de dónde conectáis. Porque la gente luego ve estos mensajes y el apoyo es muy importante, ¿eh? Es muy importante, es gratuito y tiene mucha importancia. Así como que difundáis. Bueno, tremendo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Desde el doce de septiembre. Doce de septiembre. Vamos con el muro de Wall. Nos encierran el barrio. Desde Madrid, estás, esta obra es un desastre. La vamos a parar. La vamos a parar. Buenas, dime, Juani Antonia está de viaje y la queremos saludar Antonia La familia y amigos de Antonia Antonia, te queremos Teresa Pásatelo bien Antonia, José Luis Antonia está de viaje Se le echa de menos aquí Somos todos una gran familia Susana ¡Gracias! ¡Gracias! Soterrado el tren Soterrado el tren Basta de mentiras Esa vela es sabio Y Susana, me emociono, sí No nos dejan circular Esta obra es un desastre ¿Y qué vamos a hacer con la obra? ¿Y qué vamos a parar? Desde luego que ahora sabréis Basta de pasarelas A luchar y a ganar Basta de pasarelas A luchar y a ganar Queremos guetos ni segregación Queremos guetos ni segregación Basta de pasarelas Queremos guetos ni segregación Vhole todo Y lo va Basta de pasarelas Queremos guetos ni vicios Quiero Fins demà, Raquel Fins demà Fins demà Fins demà 8.711 km, eh Tremendo, Sergio Que ens acompanya ja Des del 13 de Octubre Déu Bonaní Bonaní, Raquel Ahí tenemos la despedida para Raquel también Que no, que no No quiere muro Que no Que no Que no, que no Que no, que no Aquí tenemos la estampa diaria Que no, que no, que no La gente y los agentes, la gente y los agentes, ni muros ni pasarelas gritando la gente, ni muros ni pasarelas. Ni muros ni pasarelas, ni muros ni pasarelas. Murcia no se parte, comparte, Murcia se comparte, se vive, se disfruta, se vive con libertad. Y aunque los medios nada digan, para eso estamos aquí, para compartir, para difundir. Fijaos aquí, ni muros ni pasarelas, pero sí galletas. Sí, hoy está bastante animado José Antonio. Sí, hoy Ballesta, el alcalde, el muro en tu puerta. Desde luego, Zipirindra, desde luego. Ballesta, el muro en tu puerta. Ballesta, el muro en tu puerta. Están gritándole la gente al alcalde. El ya conocido como alcalde del muro. ¿Ha quedado para eso? Ahí, ahí. ¡Ari, muchas gracias! Aquí vemos la alegría huertana. ¡Alegría huertana! ¡Saludos, Eva! Ni muros ni pasarelas. Ciento noventa y siete días seguidos. Hay que recordar que, mencionar que, en el lado norte, ya han puesto parte de las escaleras. Esta monstruosidad sigue avanzando. Ya siguen construyendo, por el día siguen construyendo el muro, de manera gradual, para que la gente se vaya acostumbrando y les sea difícil luchar. Y cuando van a hacer la obra rápidamente, traen a centenares de policías para hacer una labor de vigilantes de seguridad privada. Aquí, guardianes de la obra, guardianes del muro, guardianes de la pasarela. Es como se les está conociendo a los policías que custodian las obras. Que ellos obedecen, ¿eh? ¡Ojo! Ellos obedecen. Sí, 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 están repartiendo galletas. Muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Aquí también. Muchísimos ánimos. Para la gente de allí. Está comiendo siempre. Consuelo, ¿qué le decimos a la gente de Barcelona que están conectados aquí? Buenas noches. A todos. ¿Has visto aquí la Yen, Murciana? ¿Anoche cuántos seguidores? ¿Tenías cariño? Tenía yo no, nosotros, la realidad. 600 y pico con dos. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Un mogollón, vi. Tenemos que compartir, tenemos que compartir y difundir nosotros. Eso es bueno. A ver si podemos conseguir algo, que lo dudo. Ahí está. ¿Te han dado ti algo de comer, hijo? Sí, no. ¿Estás ocupado? Estoy ocupado con las manos, con el micrófono, la cámara. Pero mira aquí mi hermanico. Anda que siempre pilla para comer, tío. Siempre pilla. Desde Asturias. Aquí buscamos embajadores, embajadoras, que difundáis allí donde estéis. Os convirtáis en embajadores y en embajadoras de esta impresionante causa. Que compartáis en vuestros grupos, en Facebook, en grupos de WhatsApp, en Telegram. En los grupos de vuestra familia, de vuestro trabajo, de vuestros estudios. Que lo compartamos. Es importante que luego veamos aquí una oleada de gente de Asturias. Es una oleada de gente de Castilla-La Mancha. Que se note desde Madrid, que cada vez también hay más gente que se conecta desde Madrid. Como Carmen en este momento, Nuria, que están allí. Pues es muy importante, es muy importante que se nos quite un cierto complejo de inferioridad que tenemos respecto a los medios. Mirad. Los medios cada vez tienen menos gente. Y la gente que tiene, la tiene de forma muy precaria. En cambio, la gente, cada vez tenemos más medios. La gente. Estamos donde está la realidad. Donde está la noticia. Yo confío que si me caigo, me recogéis. Estoy aquí muy confiado. Pues, como decía, como decía, los medios cada vez tienen menos gente. Y la gente cada vez tenemos más medios. Más medios. Esta noche tiene problemas, Seba, dice, para ver la retransmisión. Hay retransmisiones que dan problemas. Hay retransmisiones que luego no se pueden ver en según qué dispositivos. Ya sabéis que siempre esto se acaba guardando después en YouTube. En Facebook. También se guardará en Vimeo. Hay que estar en todas partes, ¿eh? Podéis buscar Cecilio Ocea. Y en todas partes. Porque lo que no queremos es que nos censuren. Tener en cuenta, por ejemplo, que cuando se suben vídeos a YouTube y detecta que los viaquingos están cantando canciones que tienen copyright, pues, bueno, porque son versiones, básicamente son versiones, ¿no? Versiones populares. Pues esos vídeos no se pueden ver en YouTube. Entonces, hay que estar en Facebook, Cecilio Ocea, en YouTube, Vimeo, en lo que haga falta, ¿eh? Y hay que compartir. La policía preguntaba, ¿es hoy pacífica? A ver, la policía, salvo en los momentos que la gente va a defender la obra, básicamente, ellos están ahí para impedir que la gente defienda su barrio. Entonces, si tú te quedas con la cabeza gacha y no defiendes tu barrio y dejas que te encierre, ellos, pues, están ahí tranquilos. Un día, para atemorizar a la población de Murcia, pues, estaban armados con sus fusiles de asalto. Pues eso, con la intención de atemorizar. ¿Por qué? Porque durante esos días iba a construirse la pasarela y, pues, habrán considerado oportuno el responsable político de turno... YouTube o Perifo. Perifo. Habrá considerado oportuno que se difunda por Murcia la imagen de policías armados con sus fusiles pues para atemorizar a la gente, para que la gente de Murcia deje de apoyar. A mí, cuando vengo del otro barrio, me dicen... Cecilio, ten cuidado, ¿eh? Cecilio, ten cuidado. Me dicen. A ver, un momento. Ignacio, estoy contigo. Espera un momento. Igma, ¿eh? Ya te tengo localizada, Igma. Saludos de Nuria. ¿Eh? Digo yo, yo creo que es ella. Antes te he visto, digo yo, pero no me lleva las gafas, es esa mariposa. Digo, no será ella. Claro, ¿eh? Aquí tenemos a una vía Kinga que tiene... Que es doctora de... De... La farmacéutica de mi barrio. ¿Eh? Y estamos aquí, total, ahí en... Units. Estamos unidos. Claro, a mí me dice... Me decía Nuria, ¿conocerás a Igma? Digo, vamos a ver, seguro. Dice... El otro día conmigo en ella. Tiene que ser, claro. Y si no está con los vía Kingo, fijo. Yo es que soy muy discreta. ¿Eh? Soy muy discreta, como tengo aquí al full de acordeonistas. No estoy aquí, se asombra. Full, full. Estamos, mira, pues estamos posiblemente delante de la primera melodicista de los vikingos. Posiblemente estamos entre la primera del mundo o la segunda. Hay discrepancias, pero está entre las mejores. Entre las diez primeras del mundo. Y primera de Europa. Señorita. Señorita, el primer. Señorita, el primer. Vaya nivel, ¿eh? Que tenéis los vía Kingo, además. Unos arquitectos, otros... Otros humoristas de élite. De élite, ¿eh? Otros doctores. Sin darnos importancia. Sin darnos importancia. Pero no nos damos. Aquí tenemos full que... Tipo... Otra pierda, ¿eh? Otra pierda, ¿eh? Pero la noticia importante es que... Igual canta que dibuja que... La noticia importante ahora mismo, Breaking News, salta la noticia. Cecilio Sevina, el VAT, además, un quinto que ya está apagado. Vamos, que yo no tomo alcohol. Sin gas. Un quinto de agua, un quinto de agua, un quinto de agua. Está apagado, está apagado. Paren las rotativas. Paremos las rotativas. Aquí los peatincos... Que ahora se van a tomar algo. Y, bueno, pues lo que decía, ¿eh? A ver, la violencia, ¿cómo la hacen? La violencia se lleva a cabo de manera gradual, ¿no? Es decir, primero te atemoriza para que no te puedas defender y si decides defenderte, pues ya vienen los golpes. Va así. Pero ojo, no la violencia institucional. Todo tipo de violencia, mucha violencia es con buenas palabras, primero, para que nada hagas, para inhibirte. Eso va así, eso va así. ¿Por qué creéis muchas veces que no se lucha contra el acoso laboral desde la política? Que no se lucha contra la violencia y el maltrato a los menores. No se lucha ni siquiera contra el maltrato a la gente mayor también, ¿eh? A la violencia familiar, intrafamiliar, ni a la violencia de género. ¿Por qué no se lucha contra todo eso? Porque todo eso tiene una misma raíz, una misma raíz que la violencia mediática, la violencia institucional. Y luchar contra un tipo de violencia es luchar contra toda la violencia. ¿Cómo van a crear leyes contra sí mismos? Exactamente, contra la violencia, contra el acoso escolar. Es imposible, es imposible. Acosador no legisla contra acosador. Se están condenando y sancionando a gente porque dicen que incitan al odio con tuit, con canciones, con chistes. Y en cambio a los periodistas, cómplices y voceros de los corruptos que están fomentando el odio entre la gente, están fomentando el odio como están haciendo creer que toda persona que sea independentista es gentuza o que todo catalán es independentista y todo independentista es gentuza o que todo catalán es gentuza. Están haciendo creer eso. Aquí en Murcia están haciendo creer que toda la persona que lucha para que no haya muro son gentuza. Es decir, al final, que creas una marea blanca de personal sanitario para luchar a favor de una sanidad digna, pues también los llaman gentuza. Que se movilizan los profesores, pues son gente también, gentuza, gandules, que no quieren trabajar, quieren más vacaciones. Es lo que dicen, es lo que dicen. Que se moviliza la justicia, los funcionarios de justicia, pues lo mismo. ¿Cómo? Entonces, a criminalizar a los funcionarios que están tocándose los huevos y los ovarios. Eso es lo que hacen los corruptos, los corruptos, los corruptos. ¿Por qué? Porque les interesa criminalizar a la gente y no luchar, y no luchar contra el acoso, contra la violencia. No les interesa. Y aquí, en Murcia, pues ya veis, 197 días. Ahora vamos a llegar a ese momento, vamos a llegar enseguida a ese momento en el que hay más agentes que vecinos. Enseguida, eh, fijaos, en el otro lado hay también al menos cuatro furgones, cuatro furgones de policía. Si necesitáis alguna semideinatada, aquí igual en la lechera tienen alguna. Es, hay que darle un poco de humor, eh. Porque esto es indignante, es terrible, es denigrante. Luego, cuando pasen los años, la gente se preguntará, ¿y cómo es posible que se le haya perdido el respeto a la policía? Pues a ver, pregúntate si quien le ha perdido el respeto son quienes, quienes sufrieron desahucios, quienes años atrás le echaron de su casa a sus familias, eh, con la paciencia policial, con la ayuda policial. Claro, es que si hoy siembran melocotones, pues no esperes recoger albaricoques, eh, no esperes recoger peras. Si siembran melocotones, en el mejor de los casos recoges melocotones, en el peor recoges nada. En el peor nada recoges. Entonces, aquí lo que haría falta es más personal, valiente, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que objetaran, eh, que objetaran por conciencia y que se la jugaran, que se jugaran sanciones, que fueran ellos los que también participaran de esta lucha. Eso es lo que hace falta. Es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro. Es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro. Bueno, saludos, Keti. Bienvinguda a esta Murcia, a esta Murcia luchadora, a esta revuelta de la huerta que ya dura 197 días seguidos. Esto no va a haber quien lo pare, eh, amigos de lucha murcianos, bastante tenemos en Cataluña, desde luego. Aquello es indignante, es terrible, es terrible, es... Además, a mí me preocupa mucho, ánimo desde Bilbao, a Gurgollo. Es terrible, estaba comentando, que es terrible que la cantidad de situaciones sociales, problemas sociales, que se estarán tapando, estarán tapando, mientras en Murcia nos tienen entretenidos aquí, luchando por la supervivencia, por la dignidad, mientras en Barcelona, en Cataluña, también tienen a la gente luchando por la dignidad y los derechos humanos. Es decir, mientras nos están haciendo esto, mientras nos están haciendo esto... ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán llevando a cabo? Saludos a Cádiz. Saludos a Cádiz. ¿Qué estarán llevando a cabo? Eso es lo que yo me estoy preguntando, porque esto, al fin y al cabo, no deja de ser una distracción muy perversa, muy, muy perversa, pues como un mago que te distrae la atención, te fija la atención en un punto, mientras el truco te lo hace en otro. Entonces, bueno, Soti, si recordáis, si recordáis durante principios del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, el problema era el plan Ibarreche, la independencia del País Vasco, el problema era Euskadi en aquel momento, ¿lo recuerdas? Que si en un ayuntamiento del País Vasco habían quitado la bandera española, bueno, y eso ya era horas y horas de tertulias radiofónicas, no había en aquel momento tanta tertulia política en la televisión, había alguna, y por supuesto le dedicaban horas y horas a eso, y mientras tanto nos estaban expoliando, hasta luego, Juani, nos estaban expoliando el país, estaban recortando, estaban robando, estaban con las preferentes, entonces, les funcionó, entonces les funcionó, y ahora están probando la misma fórmula, buenas, Antonio, están probando la misma fórmula, la de distraernos, porque no dejan de ser distracciones, ahora, distracciones perversas, distracciones perversas, el obligarte a luchar por los derechos humanos, mientras te están robando derechos, mientras te lo están robando, por otro lado. Van a faltar antidisturbios a este ritmo, el pueblo catalán de Murcia luchando juntos. A ver, desde luego, mira, uno de los grandes engaños que se ha llevado a cabo, y que se sigue llevando a cabo, es esa... Buenas noches, Mariluz, buenas noches, Mariluz. Ese fomento de la catalanofobia. Mariluz, ¿qué? Otra noche más, luchando aquí. Yo te escribo todas las noches. Otras noches. No, 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 todas las niñas. Me da igual, me voy un poquito. ¿De la qué? Venga, haremos fotos, por el día. Venga, venga, haremos fotos. Bueno, Ignacio, dime. Ah, venga, vamos a ver. Vamos a hablar con Ignacio, uno de los luchadores protagonistas, y que siempre tiene aquí a sus escuchantes. Espera, Ignacio. Gracias por el apoyo, amigos. Espera, espera, Ignacio. Vamos a poner un poquito más cómodo, que me estoy dejando la mano. Yo creo que voy a desarrollar una enfermedad que va a llevar mi nombre. Lo que voy a ser el único que la tenga. Esto de estar aquí, tener en cuenta que es algo de cámara, de reportero, de todo. Entrevistador. Bueno, aquí también contamos con la ayuda de la gente. Muy importante, vuestras difusiones. Sí, sí, pero que nos pongamos aquí. Venga, a ver, Ignacio, al pie de la noticia. La gente que informa a la gente. La realidad para la realidad. Mañana a las 11.30, en la calle Ronda de Garay, 7, delante del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, hay una concentración con el lema Unidos contra la represión. Fundamentalmente, lo que denunciamos, lo que queremos denunciar es la enorme represión que se está produciendo en Cataluña, denunciar la existencia de presos políticos en España, denunciar la noticia de procesados y encarcelados por pasar tuit, por pasar mensajes en las redes sociales, los raperos que están encarcelados, y denunciar también la represión en las vías. Solamente eso, el acto, comunicar, el acto que se va a celebrar mañana, repito, a las 11.30, delante del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en Ronda de Garay, 7. ¿Ronda de Garay, 7, está junto al río? Junto al río, sí, está el Hotel Siete Coronas, y a continuación el Tribunal Superior de Justicia, que es donde ha estado siempre el Palacio de Justicia, bueno, siempre, desde los años... Para la gente de Murcia, la puerta del Palacio de Justicia. La puerta del Palacio de Justicia, la 11.30. Quien pueda acercarse por allí, es más bien un acto simbólico, no se trata de hacer una manifestación, sino una concentración, como un acto simbólico, para denunciar la represión y la deriva autoritaria, la deriva autoritaria del Estado, que está tomando el gobierno, utilizando la justicia para intentar solucionar, para tratar de solucionar temas, o sea, cuestiones que son políticas, están buscando solucionarlas a través de los jueces, de jueces, de la ultraderecha, de jueces, precisamente, en el sistema judicial, donde si en España hubo una transición, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de la Audiencia Nacional, son sucesores del antiguo Tribunal de Orden Público. No nos engañemos, no dejemos de tener eso en cuenta. Bueno, Ignacio, mañana a las 11.30, yo por la mañana estoy hecho polvo, me gustaría ir a más sitios, me gustaría ir a más sitios de los que voy, el lunes mismo me hubiera gustado ir a las pensiones, esta mañana también a la Ciudad de la Justicia, aquí la gente, somos los medios, y una gente tiene, una persona tiene los medios que tenemos, pero si, voy a intentar ir para allá a retransmitir en directo. Si puedes pasar por allí, pues puedes retransmitirlo, porque además, por la premura del tiempo, no está solicitado el acto, con lo cual podemos encontrarnos, lo que ocurre es que como no vamos a, nuestra idea no es cortar el tráfico, ni mucho menos, pues en la acera o en una plaza podemos concentrarnos perfectamente, puesto que es una concentración, por la premura del tiempo, porque esto se convocó ayer por distintas asociaciones, distintos colectivos, que ante la deriva, como repito, la deriva autoritaria del Estado y por las fiestas en que estamos, la premura del tiempo nos hacía, o que lo convocábamos mañana, o ya nos íbamos aquí en Murcia, a convocar un acto, pasados las, se nos pasaban dos semanas, entre Semana Santa y fiestas de primavera, fiestas de primavera, que son la semana que viene. Repite, mañana, once y media. Delante del TSJ, en Ronda de Garay, delante del Palacio de Justicia, para, con el lema, unidos contra la represión, para protestar, contra la deriva autoritaria, del gobierno que dirige el Estado español. Pues, mañana vamos a ver si nos vemos, mañana si me das un toque telefónico, a las diez y algo, día y media, yo te lo agradezco mucho. A las diez y media te llamo. Sí, porque yo, mira, esta mañana, me surgió un imprevisto personal, y al final, hablando con una persona, que lo estaba haciendo, le digo, mira, es que los viernes estoy cansadísimo. Y me miró así y dice, pero es martes, y hostia tú, o sea, estoy, estoy agotadísimo, además, Todos los días son iguales. Todos los días son iguales, Isa, todos los días son iguales, ¿eh? Iguales, sí. Y luego, además ahora se juntan estos días festivos en Murcia, que parece que al día siguiente va a ser sábado, ¿sabes? Entonces, estoy realmente agotado, y luego, cuando no voy a algún evento, luego me sabe bastante mal, pero yo digo, mira, espero que contas con la comprensión de la gente, luego, si no voy, siempre, quien quiera, tiene aquí el micrófono, para decir lo que considere, también, a los de los flautas, les pido disculpas, que llevo varios lunes queriendo ir, que además me pilla más o menos cerca de casa, porque es en el parque de San Esteban, pero estoy reventadísimo, reventadísimo por las mañanas, pero hay que ir también, a las pensiones. Los lunes, este lunes ha estado flojísimo, flojísimo. Hay que darle difusión y hay que... Muy flojo, en otras ciudades, esos actos tienen muchas más. En cambio, la manifestación del día 17, a favor de las pensiones dignas, eso fue una de las históricas de Murcia. Bueno, pero porque ahí convocaban todo, ahí hubo una convocatoria muy amplia, y se estuvo preparando durante... Y hace un momento, escuchaba a una mujer, integrante de la plataforma de prosoterramiento, que las manifestaciones, claro, para que haya una gran manifestación, hay que moverse mucho, y hay que convocar, y que muchos colectivos trabajen. Y la manifestación del 17 se hizo con la participación de muy diversos colectivos que están, y organizaciones, con los sindicatos mayoritarios, con los partidos de la izquierda, apoyándolo, y entonces eso... Hubo muchos colectivos... Eso se nota. Y se notó, pero a la concentración de los lunes, hay que darle ahí un impulso, hay que darle un impulso. Hay que darle un impulso a la de los lunes, a la de todos los días. Es que lo que sucede es que ahora en Murcia hay... Todos los días. Todos los días, como en las vías. Todos los días en las vías. Pero es que... O sea, todos los días hay una. Pero es que a la que haya una ya, hay dos. Y a la que se junten dos, ya hay tres. Hay días que hay tres, ¿eh? Esto es tremendo. Sí, hay mucho gasto. Aquí está demasiado gasto y entonces, pues muchas veces, claro, a ti te es difícil cubrir... Claro, no puede estar... Yo te digo, No puede estar... Yo particularmente, ya te digo, estoy... Yo por la mañana estoy destruido. Estoy... El móvil tiene más energía que yo. Por la mañana. Bueno, Cecilio, mañana a las diez y media te doy... Dan un toque, por favor. Te llamo. Sí, sí. Para recordarte. Si no voy, discúlpamelo. O sea, soy igual de bueno o de no bueno tanto si voy como si no voy, ¿eh? Sí, yo estamos de acuerdo en que tú trabajas de un modo altruista, de un modo voluntarista, igual que los que venimos aquí, pero tú más, porque vienes cargado con esto y además estás dándole una difusión tremenda que hace que estos... que estas movilizaciones tengan una repercusión mayor. Sí, que es verdad. Te ha dicho que se va. ¿Qué? ¿Te vas? Sí, me estaba comentando... ¿De qué? ¿Tú me llevas? ¿Te vas a quedar un rato más? Sí. Vale. Pues entonces, aquí, que hay muchos voluntarios y voluntarias aquí para llevarme a casa, a mi hermano y a mí. Es verdad. Esto, la solidaridad murciana es... Ahora, te voy a decir una cosa, mira, voy a revelar un secreto que me van a... Me van a... Vamos a grabar aquel correo está mejor. Allí hay mucho cachondeo, ¿eh? Ahí no, vamos. Allí hay mucho cachondeo, ¿eh? Así se lleva mejor. Oye, pues digo que un secreto que sé que no va a parecer importante, pero aquí igual me crujen. Cuidado con Murcia. Allí me fui caminando a casa. Que me dicen, no te vayas caminando. Bueno, me encontré a Andrés, el chico que va... Nuestro futbolista, ¿eh? Nuestro... Jugador de futbol sala. En la procesión. El tío estaba allí. Y luego me encontré con Marisol y con más gente de las vías. Y luego me puse, por supuesto, la pancarta de no al muro y allí en la procesión mostrándole a la gente no al muro, por supuesto. Claro que sí. Yo estaba trabajando. Claro que sí. Llegué a casa al final a las una y media de la noche y a las siete y media ya he levantado. Estaba destruido por la mañana y quería haber ido a la ciudad de Justicia. A la ciudad de Justicia. Destruido. Y me surgieron imprevistos. Veremos a ver esta noche. Si voy para allá en coche igual me salto a alguna procesión. Pero mi hermano quiere ir a las procesiones. Mi hermano está aquí y luego quiere fiesta. Este, cuidado con mi hermano, ¿eh? Entonces, veremos a ver. No tiene. No tiene. No tiene fondo. Ni las piernas ni el estómago. Cuidado. Vamos a ver. La policía ya ha abierto para el tráfico rodado. La policía ya ha abierto. La policía ya ha abierto. Vamos a ver. Oye, ya una vez nos llevaron al hospital Lina Sofía. Porque una vecina se le dañó. Vamos a ver que me dijo Antonio que me iba a llevar. Los dos Antonio. Pero hay un Antonio por ahí que ya se ha ido en busca del coche a lo mejor. Sí, que se ha ido. Se ha ido, ¿no? De hecho, de que el sitio nos vamos. Sí, que no te ha ido. 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 Bueno, aquí... Mira, también está Juanjo. Madre mía, mucha gente, ¿eh? ¿Qué? Venga, pues yo qué sé. Vamos a ver. Aquí hay gente... Venga, venga. Hasta mañana. Cuídate. Venga, Isa. Todo lo que puedas. Venga, oye, una cosa, Isa. Yo... Vamos a ver, espérate. Enfoca bien a Isa. Ahora vamos a ver el cachondeo que hay montado allí. Un grupo de huertanas que, ojo, ¿eh? Y del barrio. Allí. Huertanas y del barrio. Huertanas y del barrio. Y del barrio de Santiago de Mayo. Sí, las conozco casi todas. Isa, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo, sobre todo, de fuera de Murcia? Sobre todo que estamos... Tenemos un problema... Se me ha ido. No puedo. A ver. No puedo. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa, Isa? Me pongo nerviosa y se me... Pero, ¿qué le dices? Nos están apoyando muchísimo, ¿eh? Hoy desde Asturias, Madrid, Barcelona... Hoy nos están apoyando, pero necesitamos más apoyo de Murcia. La gente no... No se piensa, no responde aquí. Piensan que están soterrando, que está todo hecho ya. Y no se dan cuenta de todo lo que nos están poniendo. Y nos van a cortar el paso. Y estamos... Estamos mal. Estamos mal. El decepcionante es por todo y sobre todo por la gente que nos ayuda. Pero bueno... La procesión la llevamos por dentro. Muy bien, Isa. A ver si la gente de Murcia nos apoya más. Conmigo no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos apoyan más. Pero bueno, vete allí... Vamos para allá, vamos para allá. Y dale un huequecito a ellos. Aquella gente... Bueno, Fernando. Bueno, Fernando. He leído un comentario, si lo vuelves a hacer, y ya no he leído más. No sé de lo que se refería. Venga, Ignacio. Isa. Fins demà. Hasta mañana. Muy bien. Vamos a ver el cachondeo que tienen ahí montado. ¿Eh? Vamos a meter... Claro, está ahí. Imaginaos. Está. Fina. Está Rafaela. Carmen. Mari. Nieves. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Fíjate, eh. ¿Qué? 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 Francisca. ¿Qué jaleo tenéis aquí montado, eh? Vaya cachondeo. Muchacha, llámalas. Aquí, la morena, Carmen. ¿Eh? ¿Qué jaleo me tenéis aquí montado, Fina? ¿Eh? ¿Qué cachondeo tenéis? ¿Eh? Aquí montado. Es la Carmen. La Carmen. ¿La Carmen? ¿Eh? 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 ¿Qué tiene que ser? Pues mira. ¿Y tu hija? ¿Y tu nieta? Se han ido. Se han ido. No, la cría no ha venido. Ha venido la madre, pero se ha ido. Ya es mi hermana. ¿Y lo que cabrea? Si no, tu hermana está por aquí. Cecilio tiene seiscientos y pico. ¿Cómo que Cecilio tiene? Yo no tengo nada. La gente los tenemos. La gente. Claro, aquí yo muestro a la gente. La gente que ve a la gente. ¿De qué? Día ciento noventa y siete. Ciento noventa y siete días. Pues aquí tenéis, fijaos. Luego nos llama el Comando Murcia. ¿Eh? ¿Veis que esta gente sea...? Mira, ese es el arma que lleva. Ahí tenemos a Fina armada con pipas. Así que luego nos multan, ¿eh? Come pipas de manera desafiante. María. ¿El qué? ¿Quién le pregunto? No, no. Espera, espera, espera. Vente para acá. Vamos a ver. Esto es todos los días. Todos los días hay gente nueva. Vamos a ver. No, no, pero la gente somos los medios. Agárrame aquí esto. Venga. Espérate. Espera un momento. Espera, espera. Vamos a ver. Regúrame el nombre. El tuyo, el tuyo. El tuyo. El mío, ¿qué nombre es mío? Sí. Rosy. Rosy. Venga, Rosy. Mira, esto lo puedes mover así. ¿Eh? Ya. Venga. Venga. Venga, vamos a ver. Venga. Pregúntale. ¿Quién quieres? Yo soy ayudante técnico. Ayudante técnico sanitario. Espérate, espérate, que estoy... Espérate, que te vas a sentar también. Tú sabes... ¿Qué? ¿Cómo has dicho tu nombre? Carmen. Carmen. ¿Qué me dices aquí, Rosy? Yo no sé nada. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo que no? Yo lo que estoy viendo día a día. ¿Y qué estás viendo? Pues estoy viendo que esto, por momentos están ahí poniendo una monstruosidad, porque eso es una monstruosidad lo que están poniendo, ¿eh? Y que yo creo que eso, vamos, es que ni es, yo creo que no está hecho ni para utilizarlo. Da miedo verlo, ¿eh? Da miedo, bueno, miedo no, más que miedo. ¿Vale? Porque nada más que mirar, bueno, yo esta parte por lo menos la miras y yo no sé si será porque tiene más recorrido, la han hecho así de otra forma, pero la otra, que estoy viendo cómo la están haciendo, ¿eh? Vamos, eso es que, vamos, da hasta la voz de mirar para arriba, de ver la pendiente que tiene. ¿Y el ascensor? ¿Dónde va a ir si debajo hay una acequia? Eso es lo que estamos pensando, porque dicen que van dos ascensores, uno en cada lado, ¿eh? Y yo no estoy viendo hueco ni siquiera para los ascensores. No sé ni siquiera, vamos, ¿dónde piensan instalarlo? Esto, Carmen, tiene pinta de ser una tomadura de pelo que luego, además, insulte a los vecinos diciéndole, o eso os pasa por haberles creído, ¿tiene pinta esto de ser una tomadura de pelo? Tomadura de pelo, no, no creo que sea, porque eso cuando lo van a hacer es porque van a utilizarlo, se supone, se supone, digo yo, pero eso... En Valladolid pusieron pasarela y la quitaron. Y la quitaron. Ojo, ¿hay precedentes? Ya, pero, yo qué sé, yo qué sé, si es que... Aquí hay gente que dice que no la va a usar. No, no, yo digo que no la voy a usar, yo lo digo, yo no estoy dispuesta, yo tengo problemas de vértigo y yo no estoy dispuesta a subir en una cosa, en una monstruosidad esa. Yo también te puedo decir que la gente de un lado de la Arboleja, porque el barrio de San Andrés, parte del barrio es la Arboleja, lo que pasa es que al hacer... La gente no pasa. Habiendo puente, habiendo acera, la gente ha dejado de ir a la plaza de Abastos, al principio iba de alguna manera, pero solamente por la incomodidad que supone eso, antes ten en cuenta que era cruzar una tierra y ya está. Sí, pero esa es otra. Pues, estando fácil, ojo, ¿eh? Estando fácil, la gente no va. Sí, pero eso es otra. Estando fácil. Imagínate, estando difícil. Lo hicieron con acera. Aquí no hicieron uno y sin acera, que es el de la Ronda Sur, ¿eh? Que está la acera al principio y la acera al final, ¿eh? Y no se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a hacer una acera, por lo menos que la gente pueda utilizarla, yo que sé, porque en todas las puentes cuando se hacen se supone que tengan que hacer por lo menos una acera de servicio. Pues aquí ni eso, porque señores de aquí dicen que no, que no están dispuestos a hacer la acera esa. Y aquí hay una pasarela de monstruosidad metálica. Claro, ahí están. Hay vídeos que muestran cómo está construida de forma... ¡Ah, de fuerte! Así me gusta a mí que pase. Así, 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 así. Está pasando seguramente un albia o un talgo a una velocidad terrible. Demasiada. No, 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 tiene que pasar así. ¿Tú sabes por qué tiene que pasar así? ¿Eh? Porque la velocidad, esta es la que me embrea. Y se den cuenta, ¿eh?, que eso de aquí debajo está hueco. Y si pasan varios de esos así, al final, ¿eh?, se abrirán grietas. ¿Tú quieres que pase así para que la gente sea consciente de la realidad? Del peligro que tiene. Vamos, no es que digas que eres aquí una amante de la velocidad extrema y que te juegas la vida. Yo no lo sé. ¿Tú quieres que la gente sea consciente? Que la gente piense, ¿eh?, se conciencie de que aquí debajo está hueco, ¿eh?, lo digan, lo han dicho por activa y por pasiva, ¿eh?, y parece ser que nadie quiere creérselo. Y como nadie quiere creérselo, pues que pasen los trenes así para que luego, ¿eh?, cuando pase cualquier cosa, que yo no le deseo que pase nada, y menos cuando esté pasando gente, ¿eh?, pero que eso por lo menos se den cuenta de que eso no puede estar así. Es que no puede estar. Lo que está claro, Carmen, es que el mejor problema, el mejor problema es evitar, la mejor solución a un problema es evitarlo, y aquí no están evitándolo pese a las denuncias de la gente. Como todo, como todo, las cosas hay que preverlas antes de que pasen. Pero esto es obvio. Pero es que no quieren verlo, es que estar ahí y no quieren verlo, no quieren verlo, no sé por qué, es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza. El por qué no quieren verlo. ¿Será que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero? Es lo primero, sí. Sí, señor. Y esas son las cosas así. ¿Así...? Así funciona todo. Así funciona todo. Y eso no puede ser. Tienen que estar por encima de todo, tienen que estar las personas, eso es lo primero. El primero es las personas y el bienestar de las personas. Y lo segundo ya, pues, oye, que yo no digo que no este, pero vamos, que si había un proyecto en el 2006, donde iba a haber un sol de herramientas, y iba a haber, hubiera quedado eso, que vamos, sería la envidia de España, que sería la envidia de España, y que ahora quieren hacer esto de esta manera, abrirse corriendo y así, pues no me entra en la cabeza. No. No me entra. María o Carmen, aquí me está... ¿Y usted por qué me dices Carmen? Me toma el pelo. Soy María Carmen, soy María Carmen. Así que luego, en WhatsApp tienen un nombre, aquí me tienen dos nombres, en Facebook me tienen otro, así no hay manera. Así no hay manera de ese. Así no hay manera. Esto es lo serio, ¿eh? Esto es lo serio. María, para unas cosas y Carmen para la reivindicación. Eso. Y Carmen para otras. Para estar aquí en el consejo este. Aquí estamos, todas las noches, seguiremos aquí estando, aunque eso lo cierren, ¿eh? Y este es la pasarela esa funcionando porque la gente tendrá que utilizarla, de una manera o de otra tendrán que utilizarla. Pero nosotros estaremos aquí reivindicando de que eso no puede estar ahí. Eso no puede estar ahí. Por supuesto que no. Rosy, ¿qué están diciendo la gente en los comentarios? A ver, ¿estás atenta a los comentarios de la gente? Vale, pero estamos atentas a lo que pasa alrededor. Aquí, bueno, poco a poco, poco a poco, la gente, sí, estamos teniendo muy buenos cámaras, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos teniendo muy buenas camarógrafas y camarógrafos aquí, que están ayudando a poder transmitir esto en unas condiciones más óptimas, ¿eh? Claro, claro, claro. Es un despropósito, están comentando por ahí. Bueno, esto, ya veis, ¿eh? Está la gente que ahora aquí se reúne... ¿María o Carmen? ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo lo dejamos? ¿En María o en Carmen? No quieras, me da igual. Por los dos nombres atiendo. ¿Sí? Por los dos nombres atiendo. Ahí me dicen María y yo... Aquí juntáis Rafaela, María, Francisca, Rosy, Fina... Fina también, qué reivindicativa, ¿eh? Ojo con Fina, ¿eh? Carmen, anda que Carmen también... Nieves. La morena. La morena, al final la morena. Carmen, ven aquí, ven aquí, Carmen. Sí, ahora me están entrevistando a mí. Venga. Vente a la textulia, Carmen. Carmen. No vienen, ¿eh? Pero como se nos anime, cuidado con Carmen, ¿eh? Gracias, gracias. Ahora... Gracias, gracias. Gracias a toda la gente. Uno de los furbanes de policía ya que quedaba. Que quiere... Hace falta más apoyo de Murcia. Sí, sí, sí. Mucho más, ¿eh? Muchísimo más. No, porque es que yo creo que la gente no se conciencia con esto. Esto se está sabiendo más fuera de Murcia que en la propia ciudad, ¿eh? Sí, que en la propia ciudad. Los murcianos en sí no... Y también te digo una cosa, es que en Murcia también hay mucho temor, hay mucho miedo. ¿Qué pasa lo que puede venir? Hay gente que lo está agradeciendo de Murcia. Hay gente que está agradeciendo a la gente que lo está viendo desde Cataluña, desde Asturias, desde Mallorca, había hoy gente desde Madrid. Sí, es que esto ya se ve en todos sitios, ¿eh? En todos sitios, claro. Es impresionante esta lucha. Sí, sí, sí. Esto lo puede ver toda la persona, sí, sí. Hay gente que se nos conecta de Santiago de Chile, de Ciudad de México, desde Costa Rica, Sergio. A ver, un momento. Sujétame esto, María. Venga. Vamos a echarle un cable aquí. Vamos a echarle un cable aquí. A ver. Ahora mismo tenemos aquí, este es el número de personas que están conectadas. Ah, pues hay dos cárceles, ahora mismo. Es que ya no me acostumbramos a que hay muchísimas. 3.700 personas hoy, ¿eh? ¡Uh! ¿Eh? 3.700 personas. ¿Usted tiene... Pues aquí lo damos, por favor. Espérate. Yo digo, vine a tú de eso. Venga, una entrevista. Comentarios. ¿Qué están diciendo, Rosy? A ver. El miedo no es excusa. Si yo no tengo miedo, el gobierno no tiene excusa. A ver, comentarios que están en directo, en Periscope, en este día 197, seguido de protestas en Murcia. ¿Qué me está esperando? ¿Qué me está esperando? Ese. Admiro a todos los vecinos que no se rinden. Muy bien, es. Muy bien mucho. ¿Eh? Hay que levantar el miedo y reclamar la policía. Hasta mañana, Mari. Bueno, aquí... Está leyendo Rosy a las vecinas. Está leyendo los comentarios que estáis dejando. Es muy importante todos los comentarios, los corazones, cuando toca la pantalla. Ya salen corazones. Todo gesto, todo gesto es importante. ¿Qué me está diciendo, Rosy? Eso lo dice ella, seguramente. No estará por ahí escrito. Sacarme los colores. Aquí me quieren sacar los colores. Me quieren poner con un tomate. Aquí la huertana. Fina. Fina, ¿dónde vas? Fisca Murcia. Fisca Murcia. Fina, cuidado, eh. La fuerza que tiene, Fina, eh. Impresionante, eh. Nuestra morena. Sí, señor. Nuestra morena. Hola. Venga. Carmen. Nos vemos. María. Mañana más. Mañana más. Mañana más. A ver. Pues hay mucha gente. Hay mucha gente. Oye, que si no te llevamos nosotras. ¿Has visto? Fíjate si hay gente para llevarme. Mucha gente. Bueno. A ver. A ver. A ver. Ay, espérate. A ver. Antes tú estabas aquí y esos corazoncitos y esos mensajes eran para ti. Ah, vale. Muchas gracias. ¿Eh? Luego te podrás ver, Carmen. No me veré. ¿Qué? A mí me ponen rojo aquí. Me sacáis los colores. Me ponéis como un tomate a punto de cogerlo. ¿Eh? Venga, venga. Es una persona muy cercana. Es muy buena persona. Bueno. Y tu hermanito. Y mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Jesús. Jesús. ¿Qué nombre más bonito? Hermano Jesús. Jesús. Es un nombre muy bonito. ¿De verdad tienes quien te lleve? Sí, sí, sí. Si no te llevamos. Hay quien me lleve. Hay quien me espera para si quiero tomar algo aquí en el Pumuki, en el Tapellejo, en muchos sitios. Aquí hay de todo. Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Luismi. Está también ahí. Luismi. Hay gente para todo aquí. Luismi, ¿cómo estamos? Venga. Rosy. Fins demà. Vale. Buenas, Luismi. Bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. ¿Le podemos enseñar las cimentaciones, todo lo nuevo? ¿El qué? ¿Sí tiene ánimo para enseñar esto, Antonio? Venga, vamos a enseñarlo. A ver, extrañado de que Cecilio transmite más temprano de que de costumbre. ¿Sí? ¿Más temprano? Ah, claro. Te voy a decir el truco. ¿Cuál es? Ah, que sí, una hora. El truco está en que yo vengo igual de tarde, pero en España se ha adelantado una hora. Ese es el truco, Sergio. No es por mí. Es porque aquí han adelantado una hora. Donde ayer, el viernes pasado, eran las nueve. El domingo eran las ocho. Ese es el asunto. Aquí nos cambia la hora cuando le dan la puñetera gana. Yo sé que intentaré retransmitir antes, que ahora es de día. Ah, que eso lo pusiste también. Ah, vale, vale. Pero sí, yo estoy muy agotado, Sergio. Estoy muy agotado. Quisiera venir antes, pero me es imposible. Quisiera retransmitir por las mañanas. Hacer alguna emisión por el día, tanto a los pensionistas, esta mañana también en la Ciudad de la Justicia. Alguna emisión aquí en directo en las vías, para que podáis ver esa monstruosidad de pasarela en directo, a plena luz del día. Y yo os aseguro, esto es demasiado. Mira, hoy voy también con una muñequera. Mira, hay días que no vendría, pero es que hay muchísima gente que viene. Muchísima gente. Gente mayor, gente que viene con su familia completa. Gente que luego estáis difundiendo. Gente que estáis esperando ver lo que sucede aquí cada día. Y son muchísimos esfuerzos que hacéis, muchísimas personas. Y que al final, pues más tarde, más temprano, pero vengo. Más tarde, más temprano, pero vengo. Y por eso la gratitud que tiene el pueblo de Murcia con todos vosotros, con todas vosotras que estáis compartiendo, estáis difundiendo. Es impresionante, es impresionante. Hubo momentos de censura en los periscope y la gente, os habéis volcado a difundir esto. Cuando comenzó a tener más presencia en Periscope que de tener mil reproducciones, a tener diez mil, veinte mil. Hubo esa censura. Y ahora, con cierta facilidad, se alcanza a los veinte mil o treinta mil reproducciones. Que eso, al final, no deja de ser números. Pero sí que a la gente le anima porque no se sienten solas. Y es muy importante, es muy importante no sentirse solo. Vamos a mirar la pasarela por el otro lado, Antonio. Y todo gesto que hagáis, en serio, es muy importante. Anima a que yo venga para acá. Anima a que si yo no vengo, pues otra persona retransmita y que yo difunda. En serio, no subestimemos el gesto de compartir, el gesto de difundir, el gesto de entrar en el canal de YouTube y suscribirse. El gesto de entrar a la página de Facebook y seguir. Lo podéis seguir y dejar de seguir cuando queráis. Si un día digo una barbaridad, pues me podéis corregir. Y si digo algo que, no sé, que merezca la pena dejar de seguirme. O simplemente porque comienzo a hablar de otros temas. Yo, mucha gente me seguía porque mi dedicación profesional es la tecnología. Hablaba mucho de tecnología en Twitter y ahora de repente hablo de muros que están habiendo en Murcia. Y mucha gente habrá dicho, pues cuando vuelva a hablar de tecnología volveré a seguir. Entonces aquí eso no es problema. El asunto está que la gente que está aquí, fijaos, este paso a nivel, que en 12 pasos se cruza, en 12 pasos, y están poniendo el muro que lo que está haciendo es que la gente tenga que dar un rodeo de varios kilómetros y luego cruzar por una pasarela construida encima de una acequia, una pasarela construida de manera muy chapucera y que es bastante peligrosa, es bastante peligrosa. Entonces esto es muy importante difundirlo. Podéis difundir que cada noche a partir de las 9 de la noche hora española, más o menos, comienzo a retransmitir. Si no yo, otro vecino, pero yo le doy difusión. Los vídeos quedan para verlos todo el día, en el canal de YouTube para verlos. Facebook, insisto, es dar visibilidad a la lucha de todo un pueblo, porque lo que no se ve no existe, lo que se ve poco apenas existe, lo que se ve repetidamente comienza a existir. Lo que se ve repetidamente comienza a existir. Es muy importante. Fijaos que hasta las marcas más conocidas... Vamos a ver cómo lo hacemos. Un momento, que hasta las marcas más conocidas se anuncian una y otra vez, una y otra vez en televisión. Una y otra vez. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, porque aquí voy a tener que hacer... Esto es, mira, esto es como el programa este de La Voz, ¿no? Yo me doy la vuelta, a ver, a quién elijo para que me lleve a la casa. Fíjate cómo está el asunto, ¿eh? Cómo está el asunto. ¿Qué tienes para elegir? Antonio también me está esperando. Ah, vale. Si eso, Juanjo, tú te libras hoy. ¿Vamos para allá? Sí. ¿Eh? Es que estos son gente murciana, maja, ¿eh? Que me están esperando para llamarme a casa. ¿Y ven que no paro de hablar? ¿Eh? No paro, ¿eh? Pero es que hay que contar la realidad. Claro. Hay que contarla. Cada vez se conectan más personas, ¿eh? Loli se ríe. Claro, Loli se ríe porque es de aquí, ¿eh? Está aquí. Loli está en las vías, en los Periscope. Creo que sigue manteniendo el número uno de Superfan aquí desde Periscope. ¿Eh? Buenas personas, dice Loli. Isma, que se nos vuelve a unir. Bueno, pues, Antonio, ¿me voy contigo, sí? Sí, sí. Vale. ¿Eh? Venga. Ellos van para el ranero, ¿no? Vais para el ranero. ¿Juanjo y José? Sí. A veces me equivoco de nombre, ¿eh? Yo todavía me equivoqué con ellos. A veces... No pasa nada, ¿eh? Pero procuro... No hay muchos nombres que te saben. Bueno, pero hay que saberlo. Hay que saberlo. Pues nos vamos a ir, ¿eh? Y mañana... Mañana más. Mañana me comentaba Ignacio que hay... Bueno, esto para que lo sepamos, porque están todas partes. A la once y media una concentración para mostrar la indignación en contra de la represión del Estado. ¿Eh? ¿A la once y media de la mañana? En la Palacio de la Justicia. A once y media de la mañana. Bueno, ha sido algo convocado rápidamente. Pero bueno, puesto que igual difícilmente lo veamos, por lo menos que lo escuchemos, ¿eh? Que sepamos que existe. Mañana a la once y media en lo que es el Palacio de la Justicia. Que cada día es más palacio y menos justicia, pero ahí está, ¿sabes? Pero bueno, la justicia está aquí, en este lado de las vías. Bueno, Juanjo, José. Pues gracias. Me voy con Antonio. Y mira que tengo más propuestas. Habrá gente esperándome por otro lado. Bueno, los viaquincos ya me han dicho muchas veces que me invitan a tomar algo, no sé si están en el Quitapellejo, en Pumuki, y me voy para casa. Y este, aquí mi hermano quiere que vayamos a alguna procesión, que como escucho tambores de camino a casa, te digo, anoche llegué a la una y veinte. Nos quedamos en la procesión del barrio de al lado. Sí, sí. Venga. Hasta mañana. Y gracias, Juanjo. Antonio, ¿qué tal? Hola. ¿Estás bien directo? Todavía. Ya nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir. Ya la gente se está despidiendo. Nosotros también, aquí mostrando esta monstruosidad de pasarela. Vamos a quedarnos con la máquina esa. Hoy parece que no hay policía aquí para proteger obras. O sea, pagarles para que sean vigilantes privados, al final. Hoy no hay alerta 4. Hoy no hay alerta 4 antiterrorista, ¿eh? Con policías, con sus fusiles. Bueno, pues mañana más. Y vete a saber si mejor o peor. Pues esto, esto es el desastre de la pasarela de la muerte. Aquí lo tenéis. ¿Eh? ¿No? No somos futurologos. No somos, no, no. No somos aquí gente que crea que está adivinando cosas. Nada de eso. Saludos, Fina. Qué bien, Fina. Vete por aquí, también. Fina de... El clan de los Vidal. Un día igual, salí en los periódicos diciendo el clan de los Vidal. Claro, juntáis. Tanto aquí. Coméis pipa desafiadamente. Cantáis desafiadamente. Claro, eso luego, un día... Un día, pero a ver, ¿eh? Soy mucho. Luego, dirá, ¿quién es el patriarca? La matriarca. Madre mía. Y ahí cada uno. Es la matriarca y la patriarca. Tenéis vuestro coraje y vuestra fuerza. Ahí es difícil. Tenéis un liderazgo horizontal en vuestra familia. Pues nos vamos a despedir aquí, ¿eh? Esto es Murcia. 197 días de protesta. Ya la protesta se ha acabado. La gente se ha ido. La policía también. La monstruosidad de la pasarela. Estamos en el lado norte. Fijaos. Fijaos qué pasarela más terrible. Reconocimiento y soporte a vuestra lucha de Cataluña. Molte gracias. Mañana aquí habrá una muestra de apoyo a Cataluña a las once y media en el Palacio de la Justicia. Fijaos qué monstruosidad de pasarela. Esto es lo peor de lo peor. Luego vienen muertes y dicen, son accidentes. No, accidentes. Pues eso, unos criminales que no dejáis huella en el escenario del crimen, pero eso es criminales. Aquí vamos a hablar, claro. Sí, sí, Antonio y mi hermano, desesperados. Aquí no nos vamos a callar, ¿eh? Total, si nos van a callar de un modo u otro... Yo le digo, si me detienen y la gente va a la comisaría a apoyarme allí fuera, que sea para decirme, Cecilio, son las nueve y media. Luego, Cecilio, son las diez menos cuarto, ¿eh? Así un poco de hora, pues para que no me desoliente. Y si me matan, pues nada, un cartelito, me echáis dentro del ayuntamiento y el cartelito que ponga, tomad, cargad con el muerto. Y mientras estemos vivos, estamos luchando. Es así. Es así. Pues muy bueno, ni. Fins demà. Una abrazada a Tutón. Un abrazo desde Murcia. Nos vemos mañana. Ni muros ni pasarelas. Y seguiremos el tiempo que haga falta. Fins demà. Gracias. 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 Gracias.